Hola que tal, bienvenidos a Trome Deportes. Terminó una fecha espectacular de las eliminatorias la jornada 15 que ha dejado a Perú nada menos que en el cuarto lugar de la tabla de posiciones solamente superado por los ya clasificados Brasil y Argentina y por el seleccionado ecuatoriano, nuestro rival, este día martes en el Estadio Nacional. Una jornada impresionante para Perú, triunfo 1-0 en Barranquilla, faltando 5 minutos del tiempo reglamentario. Erickson Flores sacó el zurdazo que el portero David Ospina no pudo detener y Perú se trajo los puntos, luego de muchos años, desde 1997, que no ganábamos específicamente en Barranquilla y por eliminatorias. Quedó atrás el partido contra Colombia, tiene ahora el equipo de Gustavo Alfaro, la selección ecuatoriana con la cual empatamos 2-2 hace poco en la Copa América de Brasil. En lo que significa el partido de la primera ronda de estas eliminatorias, Perú venció 2-1 en Quito en lo que significó un partido de quiebre, un punto de apoyo para el equipo de Ricardo Gareca. Ahora queda nuevamente volver a vencer a la tricolor. ¿Cómo llega a Perú? Recuperando a Luisa Píncula y a Miguel Trauco para los laterales y teniendo la chance de buscar el reemplazante de Cristian Cueva, quien está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. Muy posiblemente sea Edison Flores, el autor del gol inolvidable en Barranquilla, quien ocupe su lugar para nuevamente jugar con un sistema 4-3-3 en lo que se refiere al planteamiento que podría aplicar Ricardo Gareca. Esperamos el apoyo del hincha, esperamos por supuesto todo el respaldo del fanático en lo que puede significar el partido que nos lleve a Qatar 2022, porque faltarían solamente dos jornadas de las cuales Perú tiene que ir a Montevideo a jugar contra Uruguay, un rival directo, y luego recibirá a Paraguay. Este partido es tan importante para Perú como para Ecuador, porque Ecuador está tercero, sabe que con un empate o un triunfo también dirá presente en el próximo Mundial. Como llega la Tricolor, luego de empatar 1-1 en un partido polémico con intervenciones varias del VAR contra la selección de Brasil, no va a tener Alexander Domínguez al arquero y tampoco tendrá su capitán y delantero Ener Valencia, seguramente en esa posición jugará a Ayrton Preciado, el atacante que ya nos hizo un gol en la Copa América. Todo lo que significa la previa de este partido entre Perú y Ecuador, el POS, y por supuesto la mejor información la tendremos tanto en la parte impresa de Trome, como por supuesto en Trome.p.